Un aplauso muy fuerte para Urko Vázquez. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me escucháis ahora? Perdón, es que no estaba hablando. Rol de nuevo. Qué difícil empezar, ¿no? Venga, empecemos, empecemos. Bigotazo, no, eso ya está hecho. ¿Sois pareja? ¿Sois pareja? ¿Vosotros? No, no contestéis, no hay tiempo. ¡Coronavirus! ¡Comunistas! ¡Cambio climático! ¡Borrascas! ¡Que se acaba el mundo, locos! Nos vamos a la mierda, se va el mundo a la mierda. ¿Os habéis enterado o no? ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado esto? Tornarás el mar en plástico Y los hijos de los hombres llorarán lágrimas de azufre y negro Y el humano, condenado, quedará para siempre a vagar por senderos de fuego y ceniza. No, que es mi... Perdón, es que mi forma de preguntaros que si recicláis y tal. Entonces recicláis y tal. Yo es que no sé qué hacer porque hay que reciclar, ¿no? Pero a mí me flipa el plástico. Me encanta, no sé qué hacer. Pero hay que hacer algo, hay que hacer algo. Porque el mundo se está resintiendo y se nota. Se nota que ya el mundo no es lo que era. Ya no hay eclipses. No hay eclipses ya. Igual no tiene nada que ver. Igual no me hacéis caso. Y a lo mejor tengo que ser una niña polaca de 13 años para que me hagáis caso. Pero ya no hay eclipses. Yo el último eclipse que vi no tenía edad de votar. Y este año he votado ya como 8 veces y he sido mesa 2. Y lo peor de todo es los niños. Hay que pensar en los niños. Los niños ya no saben lo que son los eclipses. No lo han visto. No tienen ni puta idea de qué es un eclipse. Yo he intentado hablar con los niños de eclipses. He intentado juntar grupos de niños, hablar con ellos de eclipses. Los niños de hoy en día no tienen ni puta idea. Solo saben hablar de que si quién es usted, que si dónde están mis padres. No tienen ni puta idea. Espero haberos convencido con algo de todo esto. Porque voy a cambiar de tema ahora. Estoy en paro. ¿Qué ha pasado? He cambiado de tema. Os lo avisé. Estoy en paro. Que no os engañe mi aspecto de CEO de Silicon Valley. Estoy en paro. Estoy muy en paro. Estoy very much en paro. Estoy tan en paro que os he colado una frase en inglés. Por si alguien está contratando ahí fuera. This bitch speak English. Esta playa habla inglés. Estoy en paro por una decisión que tomé. Que yo consideraba que era inteligente. No así tanto como luego me di cuenta de que era estúpida. Y es que yo dejé mi trabajo. Estaba trabajando de guionista, colaborador de radio. Tenía un trabajo de lo mío. Estaba bien. Todo guay. Pero dejé el trabajo por esta idea de follow your dreams. Follow your dreams. Claro. Como que dejé mi trabajo porque me lo ordenó una taza de Mr. Wonderful. Y eso, ahora estoy aquí, pues, follow my dreams. Hay una cosa que siempre pregunto, me interesa realmente, siempre que actúo lo pregunto al público. Vosotros sabéis, y contestadme con sinceridad. ¿Vosotros sabéis que si tú dejas tu trabajo, tú no tienes derecho a paro? Sí, 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 sí. Ah, lo sabéis, lo sabéis, lo sabéis. ¿Ya no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pues estaría bien también que lo avisasen en las tazas de Mr. Wonderful o que hiciesen más merchandising, ¿no? Igual otra taza que sea, sí, follow your dreams, pero luego la del café después de comer, do the math. La tacita de ábrete un Excel. Que te caes el café y que pongan, mira a ver, mira a ver, mira a ver cómo sale el cambio a euros de la divisa del reino de los sueños. No sé vuestros caseros, al mío no le viene nada bien que le pague con sonrisas y experiencias. Hay una cosa que está bien de dejar el trabajo y es que tienes, de repente, dispones de mucho tiempo del que antes no disponías para dedicarlo a cosas a las que antes no podías dedicárselo. Por ejemplo, buscar trabajo. Fue dejar el trabajo y de repente, uy, cuánto tiempo tengo para buscar trabajo, qué bueno. Esta ha sido la mayor, mejor, más importante oferta que he recibido de trabajo recientemente. Es ser Adri, la mascota animada de un programa televisivo, edad, 6-12 años, programa infantil, de gincanas, estilo humor amarillo, en el que familias distintas compiten entre ellos en gincanas. A... ganar. A familia Domínguez contra los Rodríguez, tal. Y Adri es como el personaje animado que lo va narrando y dice cosas como, ¡Arriad las mil a las familias porque vamos a la siguiente prueba! Súper importante para mí esto. Súper importante para mí, no sé si sabéis esta historia de que Brad Pitt antes de petarlo en Hollywood trabajaba vestido de pollo gigante repartiendo flyers de un restaurante de pollos. Quiero pensar que yo soy el Brad Pitt que le dijo que no a Hollywood para poder seguir siendo el pollo. No, gracias. No se sabe qué puertas te puede abrir esto. ¡Dos por uno, chicos! Hay una cosa que está muy bien también de estar en paro, pasar tiempo con tu familia. He estado pasando tiempo con mi padre y quiero contaros una cosa porque aprendí mucho de la vida con mi padre. Hace un par de semanas fuimos al corte inglés a poner una reclamación. Mi padre y yo. Business time. Y yo entré en el corte inglés con mi padre a hacer, esto lo tengo que decir, está feo que lo diga, pero íbamos a poner una reclamación en la que no teníamos razón. Entonces, claro, yo entré en el corte inglés con mi padre cabizbajo, abochornado, ya derrotado, con actitud de arrastre, y diciéndole a mi padre, capitalismo, sistema, ya sabéis cómo habláis con vuestros padres. Y... Pero, ¡oh, amigos! Mi padre sabía algo que yo no sabía y que desde luego que el corte inglés no quiere que ninguno de vosotros sepáis. Os lo voy a decir. Prestad mucha atención. Aunque tú no tengas razón, si gritas... Oh, amigo. Si gritas... Si gritas lo suficiente a cualquier empleado del corte inglés, te pasará inmediatamente con el siguiente empleado del corte inglés que cobre un poquito más que ese empleado del corte inglés. ¡Oh, tamaño! Desfile de trajes y corbatas y gomina que presenciamos mi padre y yo aquel día. No dejaron de venir compañeros de compañeros y jefes de compañeros y jefes de jefes y una jefa, de repente una mujer, siglo XXI, solo una, queda mucho trabajo para hacer, pero bien por ella, rompiendo el techo de cristal, tragando mierda de mi padre, como una más. Claro que sí. Había un momento que había cola para que mis padres les insultase. Y yo estaba como un feriante del siglo XIX, en plan, ¡ah, mas sí que me llegó! ¡El hombre enfadado! ¡Sigan insultados por el hombre enfadado! ¡No desaprovechen la ocasión! ¡Último día en la ciudad! ¡Cuánta gente trabaja en el corte inglés! ¡Es increíble! No tenía ni puta idea, no me salían las cuentas. Yo estaba diciendo, me cago en la puta, alguien ha encendido las almenaras aquí. Está viniendo unos peña del corte inglés de Salamanca, ¡loco! ¡Alguien ha tocado el cuerno de Hipercor! Muchísima gente en el corte inglés ahí. Y yo os digo, al principio yo estaba con esa actitud con mi padre de, pero papá, ¿qué le vas a decir a este señor si es que no tiene la culpa de nada? Si es que, yéndome con los derrotados, en plan, perdónale, si es que no está enfadado contigo, está enfadado con la situación. Y al quinto jefe ya estaba, ¡siguiente! ¡Siguiente! ¡Jefe de planta! ¡Jefe de planta! ¡Vamos papá, enséñale lo que es un idiota con tiempo libre! El mejor momento del puto día, sin ninguna duda, cuando nos informan a mi padre y a mí de que vamos a pasar a la siguiente planta, a hablar con el siguiente jefe. ¡Hostia puta, papá! ¡Hay más plantas! Estamos desbloqueando niveles secretos, papá. ¡Vamos a por todas! Subimos las escaleras mecánicas, patada en la puerta. ¡No hay puerta, da igual! ¡Patada en la puerta! ¡Who is my father? ¡Au! Achuchándole mi padre a la gente. ¡Nos recibe en su despacho! El que yo ya calculo que es... El señor inglés en persona. No sé muy bien, la verdad, qué contaros como final de la estrella. No sé si estáis preparados para el final de esta pequeña epopeya del hombre llano contra el sistema. Voy a hacer una cosa, os lo voy a dar crudo, os lo voy a dar real, os voy a decir tal cual lo que pasó. Mi padre estaba cansado, no ganamos esa batalla, no ganamos esa batalla, nos fuimos igual que volvimos. A mi padre le metieron un despacho, les entraron un sofá cómodo, un estrechón de manos, un buen estrechón de manos. El señor inglés nos anda con mierdas, un buen estrechón de manos. Paredes de color relajante como planta de oncología infantil. Y mira, ahí nos quedamos, llegamos hasta ahí y nos quedamos. Y al señor inglés hubo un momento que nos invitó a irnos, no habíamos ganado la batalla. Pero yo sentía que no habíamos perdido la guerra. Entonces el señor inglés nos invitó a irnos de su despacho. Y así lo hicimos y nos despidió desde la puerta y nosotros hicimos el camino hasta las escaleras mecánicas y entre medias en el pasillo. Había unas estanterías con material escolar, había mochilas y estuches y tal. Yo me iba con la sensación de, es que esto no puede quedar aquí, no ha de quedar aquí. Así que por el camino me giré y miré al señor inglés. Hice contacto visual con él. Y aquí tenía las estanterías, estuches y tal. Y miré al señor inglés. Y... Y le dije, le dije al señor inglés, le dije con los ojos, le dije con los ojos, con la mirada, le dije, le dije... Vuestro tiempo aquí toca a su fin. Y luego me giré y dije... ¡Amazón! Gracias, oh, qué pulmones. Y en ese momento, amas y caballeros, explotó la pared del corte inglés, entró en el corte inglés Jeff Bezos, CEO de Amazon, pilotando un dron. Un dron limusina Hammer, con águilas calvas volando alrededor, Lady Gaga colgada de una hélice, cantando el himno de América, confeti y todo. Y nos enganchamos, mi padre y yo. Nos enganchamos al dron Hammer limusina de Jeff Bezos, con la banda sonora de Lady Gaga y nos fuimos del corte inglés haciéndole una peineta al señor inglés. Y damas y caballeros, aquel día será recordado por todos los niños y niñas que estaban por Madrid, como el día en el que mi padre, Jeff Bezos, Lady Gaga y yo, eclipsamos el sol. Gracias. Y ya está, y ya está, loco, ya está, ya está, Antonio Castelo.